Hola, buenas noches Bueno, hola, buenos No, buenos días a un nuevo video De Mini War Ya con este faltan Faltan como 19 capítulos Para que esta quinta temporada Ya llegue a su fin Pero a pesar de todo Hay muchas cosas Que nadie o nadie Hay muchas cosas Que me Hay muchas cosas Que quiero saber No sé cuáles Pero a pesar No sé cuáles en esas cosas Pero lo único que puedo decir Es que para el final de temporada Se esperan Se esperan unas excelentes Creepypastas Pero en el penúltimo capítulo De esta serie Vendrá el amigo de Cuba El hermano de Cuphead Muckman No ha querido Tiene muchas cosas Que hacer Pero en el penúltimo capítulo Muckman Se saldrá En los Y en los últimos capítulos Ya serán puras Creepypastas He tenido He tenido Nuevos amigos Desde Una gran princesa Hasta un gran Guardia O caballero Lamento no haber hecho Un video Donde esté con mis aventuras Pero tuve que estar Haciendo otras cosas Pero grabo este video Estas horas Porque nadie ve Youtube Estas Horas También he He hecho directos A estas Hora A esta hora Pero no Agrega A esta hora Y la luz Y la luz Ay Estaba Ayer en la tarde En la mañana Estaba viendo Unos videos Donde youtubers retan a Juanjo, a señor Juancho, a diferentes redes, retan a señor Juancho, en Minecraft. Uno de los retos más tontos fue cuando el youtuber Silvio le dijo a señor Juancho que buscara una oveja rosa en Minecraft. Le costó mucho trabajo, pero al final lo encontró. Y después siguieron más retos a Juancho, a youtubers famosos. Vamos a ver qué. Vamos a ver a nuestros amigos los animales. Ahí en la estación de radio están todos los empleados que ya contrató la estación de radio. A partir de la próxima temporada, que es la séptima, sucederán varios sucesos en esta estación de radio y en este mundo. Todavía no tengo los creepypastas que se presentarán al final de esta temporada. Gustavo.exe está aquí en la estación de radio. Gustavo.exe está aquí en la estación de radio. Las estaciones de radio trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. La última noticia que me enteré de esta estación de radio fue a ella un último hallazgo del profesor Stephen, un antiguo fósil de una antigua roca sedimentaria. A ustedes les ha gustado, les ha gustado la ecología o el medio ambiente. A mí sí, también a mis amigos los scouts que están en la estación de radio. Incluso también en otro lado de este país hay un mapa donde ya se llama Biosferados y están los amigos los scouts. Vamos a ver a los animales que están aquí en esta ciudad. Mi 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 ciudad. No hay muchos carros De la próxima temporada Todo comenzará en esta estación de radio Ahí tenemos a uno de mis amigos scouts Platicando Al ver una Ya amaneció aquí Es muy temprano Las luciérnagas siguen volando Ese parece a cuartilla Eso que dije me recuerda a un gran poema Llamado Las luciérnagas Las luciérnagas siguen volando a un gran poema de la luz Un gran poema de la luz Vamos a poner unas flores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.